Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputados, los que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación y los que nos siguen a través de las redes sociales. No podía dejar pasar este día tan importante sin pronunciarme como Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con motivo de la conmemoración de los 70 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. El día 10 de diciembre de cada año, recordamos la declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El término Derechos Humanos se menciona siete veces en la Carta Fundamental de la ONU, lo que demuestra que su promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. Por eso, este 10 de diciembre, celebramos las libertades fundamentales consagradas en la Declaración y honramos a los que trabajan para promover y proteger esos derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento internacional que abordó en detalle la noción de que existe un conjunto de derechos universales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos. La importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos radica en que ha inspirado más de 60 documentos de derechos humanos, inclusive tratados con fuerzas legales, tales como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde 1976, que protege los derechos civiles y políticos de individuos y naciones. El derecho a la vida y a la libertad y el derecho a la autodeterminación. Por eso, desde esta alta tribuna del Estado de Quintana Roo, me pronuncio a favor y restricto del respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. Todas y todos tenemos derecho a una vida digna. Los quintanarroenses tienen derechos que deben ser protegidos a toda costa por todos los niveles de gobierno. Solo así, lograremos la prosperidad y la paz constante de nuestra sociedad. Muchas gracias.